¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿Cómo llegaste este conocimiento? Para conocer el método me fui al Himalaya y tuve un maestro. No porque no haya maestros en otro sitio, pero Jesús fue allí, Buda también y yo también fui al Himalaya. Ahora también hay maestros en otros sitios. Porque después de que Jesús fue al Himalaya por un tiempo, durante sus 13 años, desapareció, según la historia, y después de que el Buda estuvo en el Himalaya por un tiempo, ellos también van a volver al mundo. Jesús y Buda fueron al Himalaya, luego pues volvieron al mundo. Por eso los maestros volvemos al mundo para poder encontrarnos con todos en la calle o en un restaurante y que no tengáis que ir al Himalaya. Gracias, señor. Quería preguntar, ¿cómo podías ayudarnos a todos a bajar de la cruz? Porque yo aprendí hace tiempo que el cuerpo es la cruz donde tenemos crucificada la rosa del alma. ¿Cómo podemos liberar a la rosa? ¿Cómo podemos liberar a la rosa? ¿Cómo podemos ayudarnos a descansar de la cruz? Porque yo pensé que nuestro cuerpo es la cruz en la cual nuestra alma es una rosa que está crucificada. ¿Cómo podemos bajar de la cruz? Es cierto que ese cuerpo es una cruz y que el alma es como esa rosa crucificada. Por eso yo quiero enseñaros el camino, cómo salir. Si os quedáis después de la conferencia, os lo vamos a mostrar. Podéis tener ese destello de Dios inmediatamente y luego podéis continuar cada día en casa después que os lo haya dicho. Hoy solo pues captar ese sabor de Dios. Ese destello y luego si continuáis veréis más. ¿Usted puede saber al ver a una persona si se va a realizar en esta existencia? ¿Puedes decir al ver a una persona si esta persona va a ser salvada? Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y Él me va a mostrar a mí quién. Y me va a mostrar a mí quién. Quien es supposed to come. ¿Cómo sabemos si eres un profeta real o falsa? ¿Qué es lo que se llama profeta. ¿Qué es lo que se llama profeta? Oh, no soy profeta. ¿Has dicho que soy un profeta? ¿Yo no soy profetiza? ¿Yo no he dicho que era profeta? Bueno, puedes decir que después de que seas un profeta. Yo te voy a enseñar a que tú seas un maestro y te conviertas en profeta. ¿No has comprendido? No es que yo sea tu profeta. Es que te enseñaré a convertirte en maestro y en profeta. No estoy aquí para decirte que soy un profeta. Estoy aquí para decirte que tú eres el profeta. Que tú eres los hijos de Dios. Y puedes demostrarlo a ti mismo si quieres probar nuestro método. Es decir, yo solamente te digo que con nuestro método puedes encontrar ese camino. Ser tu maestro o tu profeta. Yo no he dicho que tengáis que adorarme ni que yo soy grande. No, vosotros sois grandes. Vosotros vais a encontrarlo. Y vosotros lo vais a lograr. Es lo que he dicho. Otra persona pregunta. Mi guía Milarepa me dice que escuche la música de las esferas. ¿Cómo? Mi guía Milarepa me advierte a escuchar la música de las estrellas. ¿Cómo puedo hacerlo? Sí. Eso es lo que voy a mostrarles cómo. Por eso os voy a mostrar cómo. Es el sonido silencio. Es la enseñanza de Dios. Es la palabra en la Biblia. Es el sonido silencioso del que se habla en la Biblia. Y hay diferentes nombres para esto. Se puede escuchar inmediatamente. Y cuando os digo unas palabras, vais a escuchar inmediatamente esta música de las estrellas. Es la enseñanza de Dios. Por eso a esto le llamo, a este método, la iluminación inmediata. Os ayudamos a abrir estos oídos celestiales para poder oír esta música de las estrellas. Hay un comentario sobre el vegetarismo y hay una pregunta que va con esto. Maestro, ¿qué tipo de comida recomiendas? ¿Qué tipo de comida recomiendas? ¿Qué tipo de comida recomiendas? Cualquier alimento que no implique el asesinar, el matar, ser viviente alguno, existente o futuro, esto lleva a ser vegetarianos. Una persona aquí dice, quiero saber tu método, de lo que dices ya lo sabemos. Creo que deberías hablar del método y en qué consiste. We would like to hear what your method is, and what is the real content of your method. Well, if you want to know, you have to stay a little longer after this. It's not like I can tell you and then. This is not really a written method. It is a reconnection with the kingdom of God through a living pole, just like electricity, just reconnected, and then you will get it. Even if I sit here and talk all night long until hundred years, you still don't get the kingdom of God. But we sit together and there is something going on, invisibly, and then you will know. Realmente, el hecho de estar aquí, no podemos hacerlo. No hay un método escrito. Esto es como la electricidad. Se trata de reconectar, de reconectar polos, de lograrlo. No hay un método escrito. Por eso no podemos hacerlo aquí. Hablaríamos horas y horas y no lo lograríamos. The so-called method, it's just, I probably tell you how to sit so that you're more comfortable, and how many hours a day you should communicate with God if you all want to, and some of these details. Actually, these are not the method. The method is not describable. It's not written, and even if it's written, it's not a real thing. The real thing is going through a living pole from God, transmitted from God through another living, chosen pole, something like that. Realmente, esto es como habíamos dicho, es un método que no está escrito. Es un método indescriptible. Yo os diré cómo sentaros confortablemente en casa, invertir el tiempo y poder lograr. Es como la comunicación entre dos polos, entre Dios y ese otro polo viviente. El método no está escrito y no se puede describir con simples palabras. A la hora de transmitir el llamado método, realmente yo no hablo. La verdadera cosa que nos interesa, se transmite en silencio. Cuando ya estéis dispuestos, os lo puedo hacer llegar, os lo puedo transmitir desde América, desde la luna incluso. Y todo en silencio. Esa es la maravilla de Dios. ¿Por qué tantos maestros recorren últimamente el mundo dando conferencias y ofreciendo las enseñanzas liberadoras? ¿Qué le espera al planeta? ¿Por qué es tan importante estar preparados espiritualmente? ¿Qué cambios le esperan a la humanidad? ¿Por qué no hay tantos maestros, ahora, dando lecturas durante todo el mundo y spreading sus enseñanzas liberadoras? ¿Qué le espera a nuestro planeta? ¿Podemos estar listos para los importantes cambios que afecten todo el mundo? Bueno, creo que porque Dios es gracioso. Y creo que también porque el sistema de comunicación ahora es muy eficiente. Y creo que porque la transportación ahora es muy conveniente. Y creo que porque somos más civilizados, la ley protege los maestros espirituales. Creo que ahora viajan más porque hay más posibilidades de viajar. Se conoce más porque hay un mundo con más posibilidades de comunicación. Pero también en este mundo actual se protege más a los maestros espirituales. Y debemos estar complacidos por ello. Mientras más maestros espirituales haya, mejor para nosotros. Quisiera traer a todos los maestros del cielo que viniesen aquí, pero hágase la voluntad de Dios. No es la pregunta de cuántos maestros también. Es la pregunta de cómo estamos listos, cuánto estamos listos. Si estamos listos, un maestro para todo el mundo es suficiente. Porque el maestro no necesita estar presente en tu vecindad en order to give you initiation. El maestro just comes around in order to tell you that he is here. And then it's up to you to get the spiritual awakening, empowerment from him or not. Realmente está bien que haya muchos, pero con un maestro sería suficiente. Porque si usted está listo, si vosotros estáis listos, si lo estamos todos, con un maestro, encuéntrese donde él o ella se encuentre. Podremos encontrar esa iluminación, este despertar en nosotros. Yo tenía la experiencia de ser uno con la totalidad. Lo que fue debido al uso de una planta especial que crece en la floresta de Amazon, y es llamado ayahuasca. Ahora, considerando que no importa cómo alcanzas la información, la importante es que seas un maestro. ¿Por qué no las personas favor la uso de estas plantas y, en realidad, incluso prohibirlo? Porque no son experiencias reales. Cualquier experiencia que se evoca a través de recursos materiales no es una experiencia espiritual. Y no se puede lograr ese despertar, no se puede invocar a Dios con ninguna cosa material, con ninguna cosa hecha por nosotros. Ese despertar está dentro de nosotros y tendrá lugar cuando Dios quiera. ¿Qué ocurra? Eso es el número uno. Número dos. Número dos. Ese despertar natural nos hará más felices, más contentos, más contentos, más inteligentes. Tener mayor conocimiento y ser capaces de tener más amor, de sentir más amor. No tiene ningún efecto negativo, ningún efecto secundario. Y cualquier ilusión que viene de plantas o drogas, tienen un efecto terrible side-effect. Ellos harán a tu cuerpo malo, les harán a ti adictivo, les harán a ti menos inteligentes, destruirán a tu poder del cerebro, y también destruirán a tu bienestar físico, etc. Y vosotros lo sabéis mejor que yo. Estas sustancias que tienen efectos secundarios, que eran adicción, destruyen la inteligencia, destruyen el cerebro, bajan ese bienestar. ¿Lo sabéis vosotros mejor que yo? ¿Cuántas personas mueren cada día por el uso de drogas? ¿Y cuántas personas viven como muertos vivientes porque tienen una adicción a las drogas, y les falta esta droga, y les llena de sufrimiento? Sabéis la respuesta. Por eso es mejor apartar, y no consumir estas sustancias peligrosas. El interés nuestro por quienes amamos y por el bien de una sociedad que debe vivir en paz. Incluso el hábito de fumar, los cigarrillos matan a tanta gente cada año, leéis los informes, están en los periódicos. No es como la iluminación a cualquier precio. Tenemos que lograr lo real, y no una ilusión. Me gustaría ser iniciada, dice una persona, pero hay ciertas cosas que no entiendo en tu método, como lo he leído. No entiendo en el A, B, C, que te sugere. En el A, B, C, que tú puedes usar, o podemos usar, nuestro poder de espirituales para curar otros. Y también, que no podemos combinar otros métodos con Kwanji. ¿Eso significa que que no debemos o no debemos o no debemos o no debemos seguir un método? Número uno, ¿eh? ¿Eso fue? ¿Cuál era? Era practicar cualquier tipo de meditación que incluya el control del respiratorio. No son favorables para el desarrollo espiritual al cabo de un cierto tiempo. Como les he dicho, todo lo que evocó o controló o ayudó por cosas materiales no es realmente Dios. Dios no necesita nada de eso para se aburrido. Todo lo ayudado por cosas materiales, ya lo he dicho. Dios ya está ahí y Dios es Dios. Es artificial. Dios está ahí. Ya está ahí. Dios es Dios. No necesita de estas ayudas. Dios lo ha hecho tal como es. Dejadlo así. El despertar espiritual no depende, no depende de nada, incluso del cuerpo. porque nosotros no somos el cuerpo para empezar. Cuando estamos inconscientes, cuando no estamos respirando o cuando estamos muertos, ¿cómo podemos relyar en el cuerpo para ser aburrido? Tenemos que tener la realidad que siempre se aburrido 24 horas después de que se aburrido. cuando no estamos no estamos conscientes o cuando estamos muertos. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar? Una vez que esto se ha despertado, tiene que seguir despierto 24 horas al día, siempre. No hay que hacer nada para encontrar a Dios. Dios es Dios, está ahí, porque habría que hacer algo. El método en realidad es el silencio, pero en silencio se conoce a Dios. No es un silencio y nada más, no, no es eso. Dios es Dios, no hay nada que podemos hacer para conocerle. Está ahí, está realmente ahí. Solo os enseñaré, os mostraré dónde buscar para encontrarle. Os aconsejamos no utilizar y no mezclar estos llamados métodos materiales. Si creéis que no estáis listos para realmente convertiros en maestros, en maestros vosotros mismos. Entonces, seguid con cualquier otro método que os apetezca. Pero si queréis convertiros en maestros supremos, olvidaros de todos estos juegos de niños. ¿Y B? B no era usar nuestros poderes espirituales para curar a otros. Sí, por supuesto que no, porque tienen el poder dentro de ellos. Por supuesto que no, porque todos tienen el poder dentro de sí mismos. Y cuando estamos en el camino para encontrar a Dios, tenemos simplemente que concentrarnos en Dios. y una vez que ya le hemos encontrado nuestro poder de curación es algo automático. no necesitamos nada material, ninguna acción, nada para mostrar a los demás que somos genios, que somos poderosos, que somos, mira, nosotros mejores que tú. De hecho, tenemos que guardar silencio sobre nuestro poder. Por eso dice la Biblia que cuando ruedas al Señor lo hagas en secreto, lo hagas en silencio. Y el Padre te va a recompensar abiertamente. ¿Cómo te recompensar abiertamente? Estarás más sucesivo, más inteligente, más amable, más unido, y más de todo. Tendrás más éxito, serás más inteligente, más encantador, lograrás más de todo y más, serás más a la semejanza de Dios. Y cuando una persona a la semejanza de Dios camina, camina por la calle, su poder espiritual cura naturalmente a todo aquel que necesita ser curado. por la voluntad de Dios, que no por ningún ego nuestro, que no por una capacidad de curación nuestra, cuando nosotros caminamos, aquellos que ven a Dios, que creen en Dios y que están con nosotros, se van a curar naturalmente, pero no es por un ego nuestro, es por la voluntad de Dios. por eso cuando ella tocó las vestiduras de Jesús y logró su curación, Jesús le dijo, te ha salvado tu fe, te ha curado la fe, pero él sabe que tiene. No intentó decir que tenía poder de curación, que sabía que tenía. Muchas cosas, pero lo dejamos aquí porque no es la sección de la Biblia. Sí, y C, D, C fue no combinar cualquier otro método con Kwan Ji. Cuando quieres ser un doctor, no deberías mezclar con el otro trabajo hasta que terminas. Cuando quieres aprender medicina, concentrarte en aprender medicina y luego te vas a ser un doctor más rápido. Algo más, pues para convertirnos en doctores de éxito, no podemos mezclar métodos, no podríamos hacerlo si queremos realmente alcanzar el éxito. Incluso si el otro método fuera bueno, el estar sobre dos cosas a la vez iría en detrimento del éxito. Hay que hacer una cosa a la vez, una cosa a la vez. Si te gusta todos los métodos mejor, te sirve más y te sirve más convencido, por favor, estén ahí y concentrarte en eso. Si te sirve que nuestro método es bueno para ti, es sirve más y lo mejor, si preferís y creéis que hay otro método que es mejor para una persona, para usted, para vosotros en cuestión, quedaos allí, perfecto, pero si estimáis que el nuestro es el mejor, es el que más os conviene, venid entonces a nosotros y quedaos entonces con nosotros. De otra forma no tendréis éxito en ninguno de ellos y tampoco sabréis cuál de ellos. perderíais vuestro tiempo y perderíais ambos métodos. Esto solo es el mejor consejo espiritual, lo que creemos es más rápido, lo mejor para vosotros, es simplemente ello, no es que se prohíba algo, no es que se impida otra cosa, es el consejo de lo que vemos es mejor para vosotros. cuando queremos éxito en algo hay que centrarnos en ello. Incluso si estamos conduciendo un coche no puede usted conducir una bicicleta, no importa cuán hermosa o atractiva le resulte. ¿Qué comía Jesús si era judío? ¿Comió cordero pascual? Jesús se supone que tenemos capacidad para comer carne y vegetales. ¿Por qué despreciar una capacidad? ¿No tenemos estos regalos para disfrutarlos? ¿Por qué renunciar? Jesús era un Jew y ate el Easter lamb. Ahora, nos hemos sido disponible para comer y vegetales y disfrutarlo. ¿Por qué deberíamos disfrutarlo todo lo que hemos sido compartido? En el Biblio se dice que deberíamos reframar de killing innocent bullock y sea sheep even to offer to God. He says stop the killing of the innocence otherwise when you pray he doesn't listen to you he will turn away from you. Detened la matanza de los inocentes ni siquiera matar añorjos ovejas para ofrecerlos ni siquiera esto detened la matanza de los inocentes. Well I know that the masters don't eat meat so it's up to you to pick up what you think is the most loving the most God like the most compassionate the most noble for yourself. Con lo cual tenemos que de ella tomar lo que está más lleno de amor lo que encaja mejor con cada uno de nosotros lo que nos enaltece más. So please follow my teaching eat vegetarian we have not even begin to understand ourselves and to know anything about God yet. Ni tan siquiera hemos empezado a comprendernos a nosotros mismos y a comprender y a conocer a Dios todavía. So stop comparing ourselves with Jesus and Buddha. Dejad de compararnos nosotros con Jesus y con Buddha when we reach their spiritual height then we know what is what cuando alcancemos su altura espiritual entonces ya sabremos qué es qué vemos la iluminación la conciencia de nuestra divinidad en esta vida en esta dimensión en este planeta no todos a la vez pero cada uno lo logrará al final tenemos una personalidad que nos ata en pensamiento a lo material y nos crea conflicto pasar esa barrera es ver lo que es real aunque siempre estará con nosotros la iluminación lo esclarecerá para vosotros en lugar de hacerme preguntas sin fin como estas la respuesta dentro de vosotros y una vez que alcanceis la iluminación lo encontraréis en poquito tiempo ni tan siquiera tengo que hablaros de ello de ello de la misma forma que la luz y la sombra no pueden estar juntos de esa forma lograréis lograréis esa iluminación y la parte material desaparecerá desaparecerá del corazón no quiere decir vais a seguir teniendo dinero vais a seguir teniendo éxito pero al corazón ya no le va a importar tanto el tenerlo o no ese éxito material ser más generosos podéis dar más a los demás podéis alcanzar esa mayor santidad que siempre habéis aspirado a alcanzar sí buena pregunta Dios murió por sus discípulos los que él inició directamente se beneficiaron con su sacrificio los que se relacionaron con sus discípulos se beneficiaron también forma secundaria las gentes de su tiempo en cierta medida se elevaron de las sombras de las tinieblas en cierta medida quienes le tocaron entraron en contacto con él creyeron en él se elevaron hacia el cielo y todo el planeta se benefició con su sacrificio después que él hubo abandonado la tierra por eso nuestro mundo es mejor ahora de lo que era antes y eso también lo hicieron muchos otros maestros hicieron lo que hicieron fueren donde fueren siempre fue en beneficio siempre benefició el lugar donde han estado y en el transcurso de los tiempos fueron elevando el planeta hacia una atmósfera más civilizada pero la iluminación personal esa tenemos que lograrla nosotros lo que dijo Cristo sólo Jesús sólo era correcto cuando él estaba en vida para sus discípulos por eso tenemos que encontrar nuestro propio maestro dentro nuestro propio Cristo dentro de nosotros porque somos los hijos de Dios y no puede una persona comer por otra tenemos nosotros que hacerlo por nosotros mismos cuál es el propósito de Dios del paso del hombre por el mundo sí que nos demos cuenta de que nosotros somos la semejanza de Dios esta es una respuesta breve si queréis una larga respuesta podría hablar durante doscientos o trescientos años desde el inicio del universo hasta el final somos todos hijos de Dios veis somos todos Dios pero como todos Dios no podemos saber que sí que todos somos Dios lo sabemos pero no como si lo hubiéramos sufrido si hubiéramos tenido digamos ese penar material ese pesar para comparar si tuviéramos esa referencia el sol siempre es algo bueno pero si lo comparamos con la noche y las tinieblas entonces entonces el sol resulta más glorioso por eso hemos elegido venir aquí para sufrir con las tinieblas para poder apreciar mejor gozar mejor de esa luz por eso respeto a todas las personas iluminadas o no todas son Dios quien es la maestra Ching Hai en la vida anterior no me importa qué sentido tiene hablar del pasado tenemos suficientes cosas que hacer con el presente para amar hay que iluminarse en una gran medida todos somos capaces de amor en cierta medida si queremos desarrollar ese amor completo como Jesús o Buda tenemos que lograr esa iluminación la iluminación significa amor Dios es amor cuando amamos cuando queremos a alguien al esposo a la esposa a un hijo a los amigos conocemos esa pequeña fracción de ese amor de Dios pero para lograrlo tenemos completamente tenemos que conocer a Dios ¿cuál es la razón en su opinión por la guerra en Yugoslavia? en su opinión ¿cuál es la razón por la guerra en Yugoslavia? la ignorancia una vez alcanzada la relación con el Ser Supremo no nos separamos nunca o en un momento nos separamos y todo empieza de nuevo como las hojas del árbol ¿cuál es la razón que hemos logrado nuestro cercano con el Ser Supremo ¿estamos siempre separando de nuevo como se hace las hojas en los árboles que caen y crean de nuevo? sí lo haremos porque ese es el proceso de la creación porque ese es el juego que jugamos con Dios y así es como existe la creación si no no hubiera ni el bien ni el mal ni lo blanco ni lo negro ni lo bueno ni la maldad no habría nada no existiría absolutamente nada si no fuera así es el proceso de la creación pero podemos elegir muchas cosas quedarnos con Dios para siempre podemos si queremos elegir hacer muchas cosas pero muy probablemente elijamos jugar el juego con Él nuevamente como lo estamos haciendo ahora entonces sí es como si descansáramos y luego volviésemos a jugar al juego nuevamente el paraíso el paraíso no es eterno y la forma en que Dios quiere quiere y como vamos a elegir hacerlo es llevar ese cielo donde no vamos a permanecer para siempre queremos llevarlo allí donde nos encontremos a todos los niveles además y creo que veremos tanta ignorancia tantos hermanos y hermanas en la ignorancia veremos tanta carencia espiritual que queremos vamos a querer de nuevo bajar para ayudarles y de esa forma continúa la creación Jesús no bajó la primera ni fue por la última vez que estuvo entre nosotros dijo volveré puede haber vuelto ¿cómo vamos a reconocerle? ¿va a tener necesariamente que lucir barba como la última vez? ¿tendrá que caminar con los pies descalzos como lo hizo la última vez? ¿irá con esas vestiduras en harapos que lucía la última vez? no 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 debe no debe ahora si viene tiene que ser guapo moderno con salud con éxito rico con una limusina etcétera eso es si volviere si volviere asumiendo la forma de un hombre si fuese un hombre un varón podría estar dentro de un cuerpo de una mujer de diferentes nacionalidades ¿qué opina usted del fin del mundo de la tercera guerra mundial de los ovnis y del cambio climático? ¿cuál es su opinión de la tercera guerra mundial de los UFOs de la muda climática? la guerra mundial no habrá guerra mundial si meditamos más oramos más y conocemos más a Dios esa es una de las razones por las que hago esto este viaje ahora y voy a todas partes pero estoy dispuesta a hacerlo y lo voy a hacer porque confío en despertar la conciencia de la gente hacia la paz mundial sólo la iluminación puede destruir la ignorancia sólo el amor de Dios puede destruir el odio puede equilibrar y destruir ese odio solo esa hermandad entre hermanos y hermanas sólo esa fraternidad podrá destruir estos conflictos y estas diferencias de opinión entre hermanos y hermanas si queréis que no haya esa guerra mundial tendremos que traer el amor de Dios a este planeta tenemos que meditar todos tenemos que orar y tenemos con mucho amor que llevar el reino de Dios a este planeta yo no quiero recompensas de ningún tipo ni materiales ni celestiales sólo quiero lo que vosotros queréis un planeta un planeta que viva en paz para vosotros y para mí también y por eso yo gasto mi tiempo mi dinero mi energía para ayudar a traer la paz por eso es que empleo mi tiempo mi dinero mi energía en llevar esa paz para ser un maestro de nosotros para tener victoria sobre nuestra maldición y nuestra ego y nuestra maldición es la mejor victoria de cualquier guerra el ser maestro es el tener esa victoria contra esas tendencias hacia el ego y hacia el mal si logramos realmente esa victoria esto será la victoria más importante es realmente lo que impide estas guerras ahora que os hablo también hablo con las almas en Yugoslavia con todos aquellos que intentan resolver conflictos por la vía de la violencia por eso estoy en Europa ahora y por eso quiero llevar estos mensajes a las almas de nuestros hermanos y hermanas también porque me lo han pedido me lo han pedido mis queridos hermanas y hermanos que llevan a cabo esta espiritualidad y estos hermanos y hermanas que han orado y meditado juntos realmente creen que con ello traerán un poquito más de paz me lo han pedido y por eso estoy aquí ahora con todos vosotros y yo creo que con esta buena voluntad y con nuestras oraciones y con nuestra espiritualidad todos unidos lograremos minimizar esta guerra mundial esta tercera guerra mundial a que tanto tememos todos si os preocupa la tercera guerra mundial entonces haced algo tomad acciones luchad luchad con el amor a Dios luchad con vuestro poder de la espiritualidad luchad en silencio ahí en un rincón de vuestros hogares rogad luchad con nosotros la iniciación la meditación el contacto con Dios y con ello el cambio el cambio de la historia de nuestro planeta luchad antes de juzgar tenéis que probar no se puede convencer a nadie es como si no pruebas un pastel no puedes hablar de él también he dicho que podéis seguir la trayectoria que estiméis pertinente si os sentís convencidos con esa trayectoria elegida seguid ese camino yo no estoy aquí para probar nada ante vosotros solo para deciros que vosotros os podéis probar lo que queréis a vosotros mismos y esto lo hago yo y no quiero nada ni tan siquiera pues una cuota por pertenecer a un grupo nada todo lo he pagado yo no hay obligación alguna no hay vínculo alguno ni tampoco digo que no vais a ser seguir siendo mis hermanos y hermanas si no seguís mi mismo método si yo estuviese en su lugar lo intentaría porque no se pierde nada solo se gana se gana el mundo entero se gana todo todo lo que podéis imaginar esto es todo lo que os puedo prometer pero para para lograr esta promesa para constatar lo que os prometo tenéis que seguir la forma que os indico de acuerdo una persona una persona que se quiere iniciar pregunta cuál es la razón por la que debemos estar clasificados con foto para podernos iniciar una persona material física nada tiene que ver con la iluminación son cosas físicas materiales es simplemente para reconoceros si venís a algún retiro espiritual y tenemos que iros a buscar al aeropuerto para poderos reconocer también saber cómo tenemos que cocinar o preparar la comida para vosotros si esa comida tendrá menos especias y será más o menos picante o no son solo cosas materiales nada que ver con la iluminación solo para organizar las cosas es solo pues el trabajo de tipo mundano las características mundanas nada que ver con la iluminación porque no siempre voy a la publicidad en el lectura a veces tenemos un retiro quizás una vez o tres veces al año y hay miles y miles de personas así que el carro nos ayuda a servir a ustedes como los holandeses juntos y obtener una traducción francesa por ahí otra traducción tenemos que organizar esto otherwise somos un grupo y no podemos comunicar con los otros y cuando vienes a mi casa no tendrás el mejor servicio como tus hábitos y tus gustos esa es una de las razones una de las razones solamente es que si venís y nosotros hacemos retiros espirituales varias veces al año y nos reunimos miles de personas y entonces pues vienen los holandeses y hay que hablarles en su idioma y los franceses con traducción simultánea a su idioma y solamente se trata de ello de poder hacer las cosas mejor para vosotros si os parece bien comprendéis ahora el porqué porque para ser si venís a mi lugar por ejemplo y las personas que vienen a nuestro centro que vienen a mi casa quieren verme quieren hablarme quieren hacer preguntas y para eso pues necesitamos también traductores que se traduzca a los diferentes idiomas necesitamos por lo tanto es como tener una tarjeta de identidad de cada uno la comida que cada uno necesita y poder entonces comunicar con vosotros solo es para daros un mejor servicio si tenemos muchos grupos idiomas diferentes diferente tipo de comida la gente quiere pues para estos retiros espirituales que a veces duran dos o tres días o incluso dos o tres semanas venir y hablar conmigo y para eso necesitamos esto para eso es también por razones de seguridad cuando la gente se reúne en miles hay que saber quién es quién para protegeros ¿verdad? ¿vale? creo que ahora otras escuelas empiezan a hacer lo mismo está ahora más organizado y ahorra muchísimo tiempo y también con la dirección y con el número de teléfono porque en caso en que venga yo a su país una persona de contacto puede llamar y decir hola la señora Ching Hai viene y si quieres verla va a estar aquí en tal lugar y a tal hora dice para saber del método se supone que que probarlo y yo quiero probarlo hoy no creo que haga falta en este momento hacerme la foto ya que estoy aquí si quiero saber el método quiero probarlo aquí y considerando que estoy aquí no veo por qué hay ninguna necesidad de tomar mi foto si eres serio sobre tu carrera y futuro si es en serio sobre la carrera espiritual y sobre el futuro y me quiere usted volver a ver en el futuro y entonces lo mejor es que usted me diga dónde está para yo poderle hacer saber dónde estaré yo en el futuro pero los que lo quieren hacer en serio tienen que ser informados de muchas cosas para que puedan seguir practicando en sus hogares más tarde vale ¿está usted satisfecho? yo doy ofrezco no tomo nada tengo mucho más de lo que necesito con lo cual siempre tengo que renunciar y ofrecer a los otros no hay no hay obligación no hay riesgo por parte vuestra no hay riesgo alguno pero tengo que decir una cosa no se devuelve el dinero no se devuelve el dinero porque no pagáis nada pero en cambio sí puedo garantizar que viviréis experiencias espirituales inmediatamente puedo garantizar como aumentará al cabo de cierto tiempo de práctica vuestra capacidad de sabiduría vuestra capacidad de amar y un cierto grado de santidad a medida que pasa el tiempo unos pocos días unas pocas semanas cada vez más y os garantizo un lugar en el cielo si seguís con la práctica queréis recordar esto yo tendré dedicar mi tiempo y esfuerzo en manos vamos a darle las gracias a la maestra Ching Hai por esta conferencia para finalizar la primera parte muchas gracias 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 muchas gracias